Radio Televisión Española continúa batallando por plantar cara la competencia en la franja de la tarde de la 1. Con los buenos resultados de La Promesa, sumado a El Cazador y Aquí la Tierra, la corporación sigue buscando el modo de levantar el resto de su oferta. Para ello ha adquirido El Paraíso de las Señoras, una ficción italiana que ocupará el hueco de Paul Dark una vez que ésta acabe. En esta ocasión, el ente ha buscado un proyecto longevo con el que despreocuparse de tener que estar pensando un reemplazo en un tiempo cercano. El Paraíso de las Señoras está compuesta por 825 episodios divididos en 7 temporadas, más que suficiente para sentarla a la parrilla después de La Promesa. No obstante, el principal problema al que se enfrenta es que ya ha sido emitida por La Forta en varias autonómicas, de modo que parte de su público ya la ha visto. El Paraíso de las Señoras, emitida en Rai en 2015, se traslada a Italia de la década de los 50, cuando está comenzando a recuperarse y abrirse al mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El centro neurálgico de la ficción son unos grandes almacenes donde su propietario busca llevar la moda a toda la población. En este lugar concluyen las tramas tanto personales como profesionales de los personajes, donde encontramos a las dependientas, a los responsables, el contable, a los mozos de almacén y a un sinfín de compradores que mostrarán una radiografía de la Italia de ese momento. ¿Te gusta mi contenido? Te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social James.